Fito, le dije a Dani, quememos la casa. Esto pasó por allá entre 1996 y 1998. Vivíamos como Don Ramón y la Chilindrina. Vivir como Don Ramón y la Chilindrina no es fácil, Fito, cuando no se tiene cómo pagar la renta. ¡Qué estrés! Recuerdo que mi mamá se vio obligada a invadir un terreno en un sector de San Martín, que ahora es el barrio 13 de Marzo, y ahí construimos nuestra casa de tablas. De ahí se acabó el estrés de Don Ramón con el señor Barriga de pagar la renta. Ya no pagábamos renta, teníamos esa casita de tablas. Y en esa época, cuando cumplimos 15 años, mi papá y mi mamá se separaron. Cada uno tomó un rumbo diferente, Fito. Mi mamá se fue y yo no podía entender por qué se había ido y nos había dejado. Mi papá, director de un centro de rehabilitación para drogadictos, se fue con su centro de rehabilitación y me enojaba mucho que estaba ayudando a gente desconocida antes que estar ahí con nosotros. Pero no entendía, en mi edad de adolescente y mi rebeldía, no entendía que estaban haciendo cosas por el futuro de nosotros. El caso es que yo le digo a Dani, Dani, quememos la casa. Y es que, ay, de verdad, ¿dónde están los fósforos? Vamos a prenderla, vamos a prenderla. Pero, ¿por qué se me vino la idea de quemar la casa? En esa época, días antes, en el mismo barrio de invasión, que eran puras casitas de madera y de cartón, se había incendiado la casa de unos vecinitos. Y ahí en ese incendio, lamentablemente, perdió la vida el niño menor de esa casa. Esa madrugada, toda la gente se volcó a ayudar, a ayudar, a ayudar. Lograron sacar a unas gemelitas, salió el resto de la familia. Pero el niño, el que salía a vender empanaditas con sus hermanitas, murió esa noche calcinado. Un dolor muy grande para toda la comunidad y para esa mamá trabajadora. Pasaron los días y la misma comunidad se unió y les construyeron una casa bonita. ¡De ladrillos, señor! ¡Uy, qué bacanería! Claro, eso no reemplaza la pérdida de un hermanito, de un hijo. Pero yo, como adolescente, no veía eso. Yo lo único que veía era que se les quemó la casita de tablas y ya les hicieron una casa de verdad. Y para que yo aspirara a tener una casa de esa manera, eso era imposible en el entorno en el que yo estaba creciendo. Esa misma semana, bajo un calor insoportable ahí en la ciudad de Cúcuta, yo estaba acostado mirando hacia el techo en mi maloliente cama, mientras las lágrimas caían de mis ojos y tocaban mis orejas. Fito, yo puedo decirle a la gente que es llorar por hambre. Yo puedo describir exactamente la sensación de llorar por hambre, Fito. Y yo ahí, yo me preguntaba, madre, ¿por qué se fue, mamá? ¿Por qué nos dejó aquí solitos a nosotros, mami? Yo no entendía, Fito, que ella nos estaba buscando un futuro. En ese momento no lo entendía. Pero yo miraba ese techo y yo lo único que quería era un vasito de leche, una sopita. Fito, un pedacito de pollo, hermano. Yo quería un poquito de arroz, yo quería algo, hermano. Esto es... Yo creo que es de las peores cosas que yo no le deseo a nadie en la vida, Fito. Llorar por hambre, hermano. Uno que llore porque se pegó en un pie. Porque se pegó en el dedo chiquito y que llore uno del dolor, hermano. Pero que le suela a uno el hambre, hermano. Eso... Y eso era algo que yo no entendía. Yo decía, ¿por qué, mis hermanitos, si yo tenemos que pasar esto? ¿Por qué? Entonces, mi sueño más grande era poder comer. Y yo quería comer, yo soñaba comiendo. Y yo, ay, qué rico que alguien entrara por la puerta de mi casa y me diga, ¡Tome, le traje un pollito! Pero eran sueños. Cosas que no pasaban, Fito. Imagínense tener que vivir así. Un día, otro día, otro día y otro día. Las paredes eran de tabla. El techo, una parte era de láminas de zinc. Otra parte era de fibrocemento. Otras partes eran de plástico. El piso de tierra casi liso, de tanto uso que le habíamos dado. El sanitario de mi casa era un balde amarillo. Le daba salida a los olores cloacales del pozo séptico. Fito un olor que yo se lo puedo describir. De esos olores que arden en la garganta. Los olores de las heces humanas acumuladas ahí, en un pozo séptico. Ya teníamos energía eléctrica, Fito, de contrabando. No era legal. Nos habíamos mandado a poner un cable del poste hacia la casita y ya había energía eléctrica. Y teníamos agua de contrabando, Fito. No teníamos nada legal de los servicios públicos. Pero ahí estábamos. Y ahí estaba yo con esa incertidumbre de mi vida. Quememos la casa. ¿Dónde está el foafo? Dice el melo malo. En la cocina. Listo, quememos la casa. Es que usted vio cómo le construyeron esa casa a los pasteleritos. Es que, uy, sí quedó muy bonito. Quememos la casa. Y trae a Dani los foafos. Listo. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? No sé. Prendamos la boraya. Prendamos la boraya. Y entonces le digo a Dani, pero saquemos una colchoneta para dormir en la madrugada y en la calle. Que no nos toquen el piso. Listo, saquemos una colchoneta. Y le digo, pero saquemos la ropita. Es lo único que tenemos. ¿Será? Sí, saquemos la ropita. Y el televisor. Ya teníamos un televisor que Dani y John Cairo habían comprado para verse el mundial. Como buen pobre. No hay comida, pero había televisor. Saquemos el teseraje. Pero es que la gente se va a dar. Vamos a sacar todo. La gente se va a dar cuenta. Dani. Y la bombona del gas. La pipeta del gas. Que el cilindro del gas. No, no, ese no lo saquemos. No, no, pero si explota. Y mata a todos los vecinos de esta cuadra, Dani. Y después la policía se da cuenta que nosotros le prendimos candela a la casa intencionalmente. Y nos mete en preso. Uy, sí. Uy, qué miedo. No, mejor no. Mejor no. Y Dani entonces. No, espera, espera, Dani. Prendámosle candela. Pero usted se queda adentro. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Quemarme adentro? Él es el gemelo malo. Y me dice. Claro que sí, Dani. Si usted se quema, eso es seguro que nos hacen una casa bien bonita. Pero ¿cómo? ¿Y morirme? Ahora ya se está riendo. Y morirme. Es que, es que. Dani. Sacrificios por la familia. Es que sacrificios por la familia. No me crean tampoco. Imagínese. Ese es el gemelo mío. Ese es el gemelo malo. Malísimo. Y entonces entre tantos planes y cosas que pudieran suceder, nos dio muchísimo miedo. Decimos. No, pero no vamos a quemar la casa. Y ahí nos quedamos. Sentaditos. Esperando a ver. ¿Qué quería esta dura y miserable vida con nosotros? Y quizá todos esos planes nos salieron mal. Pero hay algo que no nos salió mal, Fito. Y fue la crianza de papá y mamá. Todo lo que ellos nos enseñaron. Y todo lo que hicieron por nosotros. Lo positivo. Porque aquí me dedicaré a resaltarles lo positivo. Lo negativo lo olvidamos y lo dejamos en el pasado. Todo lo positivo que hicieron por nosotros. Formó a cada uno de estos seres llamados hijos de ellos. Mis hermanos y a mí. Personas que hoy podríamos decirle que no somos un mal para la sociedad. El amor, el cariño, los valores y el respeto. Yo creo que mis padres también en su impotencia se dieron cuenta que era el momento en salir y nos podían dejar ahí. Yo no se los perdonaba porque para mí eso era muy duro. Llorar por hambre no se lo deseaba nadie. Pero lo único que sé es que hoy le agradezco a mi papá y a mi mamá por ser lo que soy. Les agradezco cada segundo de mi vida por mi existencia. Y si usted en casa tiene a su mamá viva, tiene a su papá vivo, agradezcanle. Porque lo más seguro es que cuando había comida en casa y solamente había para uno o dos platitos se lo daban a usted y a su hermanito. Y ellos pasaban más necesidades que sus propios hijos. Porque eso es lo que hacen un papá y una mamá. Luchar para que uno como hijo salga adelante y sea una persona de bien para esa sociedad. Ese es el sueño de papá y mamá. Que nosotros los hijos no pasemos las necesidades que ellos tuvieron que haber pasado. Entonces si su mamá y su papá están vivos, escríbanle hoy y agradezcanles. Díganles cuántos, cuánto los ama. Y si no están vivos, honrenlos con cada cosa que hagan en su diario vivir. Y cuando ustedes vayan por la calle la gente diga, ¡Ya vean! Esa muchacha y esos muchachos tuvieron unos papás que los criaron como se debe criarlo. Y denle esa honra a su papá y a su mamá en vida o en la muerte. Gracias. 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 Gracias.